Se vienen desarrollando importantes capacitaciones con la población víctima del conflicto armado residente en el municipio, con el objetivo de que se tengan conocimientos claros sobre el proceso estipulado para la solicitud de las libretas militares para los jóvenes que hacen parte de esta población, puesto que para los próximos días se tiene prevista la realización de una nueva jornada de libretas en el municipio de Ocaña.